¡Tingusa! 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 ¿Quién te vio? ¿Quién te vio? ¡Pierro tu bolo! ¡Lar tu bolo! ¡Morra! 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 ¡Salen de sabor! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos!!! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¡Ah, no hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Aloé, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nadie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nadie! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!